Y a esta hora nos enlazamos con la actividad principal, la actividad de miércoles productivo. La actividad de miércoles productivo. Miércoles de economía, buenas tardes a toda Venezuela. Mi saludo, mi abrazo a toda la buena Venezuela, a la Venezuela buena, a la Venezuela en positivo, a la Venezuela que ama, que cree, que crece, que trabaja. Esa Venezuela que todos los días pone su granito de arena para que crezca lo que tiene que crecer. Crezca el amor a la patria y crezca la patria en sí. Amor con patria, patria con amor. Es lo máximo que tenemos. Hoy estamos en miércoles de economía. 5 y 23 de la tarde, más o menos. Estamos empezando tempranero, hoy miércoles ya. Esta semana y este mes lo que van es volando. Acelerado. Ayer estuvimos conmemorando el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena de Nuestra América. Y hoy estamos, 13 de octubre, miércoles, 5 y 24 minutos de la tarde, aquí en este imponente almacén. Esta imponente empresa. Hoy vamos a tratar el motor farmacéutico. Y además tenemos muy buenas noticias. Nuevas y buenas, nuevas y buenas, buenas y nuevas noticias de la economía. Porque la economía este año ha dado el primer paso del crecimiento verdadero, del crecimiento real. Y lo que le digo al equipo económico, si hemos dado el primer paso de crecimiento, vamos a seguir caminando, pero hacia adelante. 2022, 2023, 2024. Crecimiento, prosperidad. Estamos hoy en droguería, nena. Aquí tenemos a Burgos. Luis Burgos, Luis, ¿cómo estás tú? Muy bien, presidente. Bienvenido a nuestra casa. Esta es mi casa de hace 18 años. Le voy a dar un recorrido por la empresa. Esta es una empresa que tiene 35 años en el mercado. Encargado de la distribución farmacéutica, como puede observar. De aquí distribuimos medicina a todo el país. Tenemos dos centros de distribución, en los cuales hacemos llegar la medicina y salud a cualquier rincón de Venezuela. Tiempo promedio de despacho para cualquier rincón, de hoy a oriente en 24 horas. Máximo 48 horas. Cualquier farmacia puede tener su medicamento, una vez que nos lo soliciten. Correcto. Ustedes se encargan de la distribución, que es una de las tareas vitales de la economía. Una tarea es la producción, otra es la distribución. A veces cuando las cadenas de distribución fallan, bueno, se crean distorsiones en el acceso a los bienes, a los servicios, ¿verdad? Por eso es tan importante, bueno, tener lo que veo que es una empresa gigante. Aquí tenemos al gobernador, doctor Héctor Rodríguez Castro, gobernador de Miranda. Se vino con su camisa elegante, ¿ah? Aquí tenemos a la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República. También está la doctora Cilia Flores, de First Combat, primera combatiente. Presente, tenemos todo el equipo económico aquí y quisimos venir a ver el motor farmacéutico. ¿Cómo funciona todo ese proceso de producción, de llegada de las medicinas aquí? ¿Qué porcentaje es producido en Venezuela? ¿Qué porcentaje es importado? ¿Qué me dice Burgos? Bueno, efectivamente, presidente, nosotros tenemos laboratorios que producen en Venezuela. En Venezuela, aproximadamente el 70% es una producción nacional. Nosotros nos encargamos de distribuirle a todos los laboratorios nacionales y a cualquier casa de representación que nos den la distribución de sus medicamentos. O sea, que ustedes llevan el pulso de la cantidad de producción de medicina nacional, la calidad y también llevan el pulso de las importaciones. Me dice que es 70-30. Aproximadamente, para que tenga idea, presidente, el 30% de la distribución nacional la llevamos nosotros a nivel de droguería nena. Correcto. ¿Cómo tenemos esa capacidad? Claro, el dato que te preguntaba era 70-30 de producción nacional. Correcto. 30% de casas que importan medicina. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Por ejemplo, efectivamente, esta es la consentida de la casa, esta es la robótica. ¿Le explico cómo funciona? Mira, aquí tenemos al hombre nuclear. ¿Ah? Un poco le explico. Todas las farmacias a nivel nacional nos envían sus pedidos por internet y sale automáticamente por esta robótica. Aquí, efectivamente, se concentran el 80% de los medicamentos de alta rotación. ¿Ok? Para que tenga idea, nosotros despachamos 200.000 unidades diarias. ¿Ok? A nivel nacional. En Barquisimeto tiene el 60% o el 55% y aquí tenemos el otro restante. A través de nuestros dos niveles de almacenamiento tenemos esa cantidad de producción diaria. Aquí atienden región capital y oriente. Correcto, presidente. Y desde Barquisimeto, los llanos y occidente. Y los andes. Todos los andes, Zulia, oriente, donde usted quiera. Es más, atendemos los roques. Correcto, imagínese tú. Eso lo puedes atender personalmente si quieres. Fíjense ustedes aquí, todo robotizado. La máquina que tiene aquí, mi amigo Ender. Ender. Ender, míralo. Tiene aquí toda la programación. ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo haces tú, Ender? Bueno, aquí nosotros ingresamos al sistema con un login que tenemos acá. Acá, trabajadores de drogaría de Nena, se les asigna un login. Sí, nosotros ingresamos aquí con nuestro login. Y nos ingresamos en la zona de despacho, en este caso SDA, SDA, que es la número 6. Ingresamos y ahí ya yo puedo empezar a despachar las cubetas. Llevas el control de todas las cubetas, pues. Sí, llevamos un control efectivo. En este caso aquí me pide, furesumida, 36 unidades. Ya yo aquí me dirigí a la zona, a la ubicación de despacho. Agarro mis 36 unidades, se la ingreso a la cubeta. Y automáticamente, si necesita, si pide otro producto, me va pidiendo automáticamente, sucesivamente. Bueno, para que ustedes puedan ver lo que nos dice Ender. Por aquí se acercó Leonardo. Gerardo. Gerardo. ¿Qué más me puedes explicar tú, Gerardo? Bueno, en caso tal de que el producto no esté en el FURRA, nosotros tenemos un rayo terminal, que es el que usamos a diario. Colocamos, es personalizado. Escaneamos los códigos. Entramos con el código. Seleccionamos priorizar o rellenar. Y buscamos el producto que le haga falta a la cubeta. Independientemente. Todo automatizado. Automatizado. Todo robotizado. Todo robotizado. Ya el radio terminal manda cantidades, manda descripción del producto tal cual. Y se cumple lo que dice el radio y se entrega lo que es. Se entrega, se trae al puesto de despacho y ahí se despacha en la cubeta. Correcto. Bueno, Gerardo. Gracias, Gerardo. A Enider. Ven acá, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú? Está trabaja que trabaja que ni se para, ¿vale? Chócamela ahí. Frangy. ¿Cómo está el trabajo, Frangy? ¿Qué me dices? Excelente. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Tú dónde vives? Araira. En Araira. Sabroso, Araira. ¿Cómo está el río Araira? Está bien. Yo siempre iba para el río Araira. Sí. Hacenme mi despojo ahí. ¡Ah, no! Chócamela ahí, Frangy. Dios me la bendiga, Frangy. Todo automatizado. Mira, Burgos. Muy importante el nivel de desarrollo tecnológico, gobernador, vicepresidenta. No se me ponga por acá. El nivel de desarrollo, de la robotización, de la automatización de los procesos, de la tecnología aplicada a la industria. El nivel que tiene Venezuela es un nivel bueno. En el promedio de América Latina, bueno y alto. Lo cual permite que se esté logrando lo que ya vamos avanzando. Una recuperación económica, productiva, industrial, que está siendo sostenida y sostenible. ¿Qué me dice, Burgos, sobre ese nivel tecnológico y cómo ha avanzado esta empresa en estos años? Efectivamente, presidente. Nosotros, esa robótica es austríaca, es tecnología NAP. Efectivamente, bueno, tenemos sistemas propios en casa, donde hacemos nosotros mismos nuestro mantenimiento. Hemos avanzado muchísimo. Bueno, visualícelo así. Una farmacia puede hacer su pedido por internet y recibe en 48 horas más tardar en cualquier lugar de Venezuela. Bueno, para que tú veas lo que es el desarrollo que tenemos que lograr. El encadenamiento de los procesos productivos, distributivos, de comercialización. Y seguir avanzando, por aquí tenemos nuestro éxito, depende de nuestra gente, mira. Aquí tenemos completo, ¿qué me dice, Burgos? Le voy a presentar aquí al presidente de Cabedro, el señor Edgar Vidaure. Edgar, chócale ahí. Mi saludo, ¿qué me dice, Edgar? Presidente, bienvenido, vicepresidenta, bienvenida, primera dama, gobernador, tren ejecutivo completo. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos al corazón del sector empresarial farmacéutico venezolano. Aunque me toque a mí como anfitrión darle la bienvenida. Gracias. Quiero resaltarle que aquí están presentes presidentes institucionales de todas las cámaras del sector. Aquí está el sector industrial, representado por las más importantes cámaras, como CIFAR, Canamega, KVM. Está también el presidente de la Cámara Venezolana de Farmacias. Y por supuesto, yo humildemente representando al sector distribuidor. Este, ¿qué le puedo decir, presidente? ¿De dónde es tu apellido, Edgar? Es un apellido vasco. Vidaure, vasco, los vascos son buenos. Los vascos. Bueno, yo me enorgullezco de que mi segundo apellido es Miranda y mi madre es tataranieta del precursor. Imagínate tú. Lo digo con humildad, pero... Edgar tiene apellido vasco, sangre de Bolívar, de Anzuategui. Y el segundo apellido es Miranda, tataranieto del gran Francisco de Miranda. Bueno, vale, vamos a tener que... ¿Tú eres qué? ¿A positivo o positivo en la sangre? Yo soy A positivo. Bueno, tienes que hacerme una transfusión. Ah. Para agarrar fuerza, pues. Edgar, te felicito. No, no. ¿Qué nos puedes mostrar por aquí? Mira esto. Bueno, el sector distribuidor, como le dije, es un poco como el corazón. Nosotros traemos los medicamentos desde los laboratorios y los atomizamos a todas las farmacias de la República. Desde la farmacia más humilde en Tucupita hasta la farmacia más importante. La superfarmacia. Yo siempre he dicho, siempre he estado pendiente del motor farmacéutico. Porque Venezuela tiene una capacidad instalada, una experiencia, un conocimiento, ¿no? Para llevar el sector farmacéutico al máximo nivel, para lograr la satisfacción de las necesidades internas del país y para convertirse en un sector económico exportador, el sector farmacéutico. Tenemos la experiencia, la tecnología, el conocimiento, la ciencia, lo tenemos todo para que el sector farmacéutico sea un poderoso motor. Siempre he estado, desde que creé el motor como el concepto, motor farmacéutico, siempre he estado pendiente que se articule perfectamente con la ciencia, con el conocimiento, con las universidades y con la capacidad productiva de ustedes. Así es, presidente. Yo lo que le puedo decir es que todo el sector institucional farmacéutico empresarial, desde su alta gerencia hasta el último de sus trabajadores, le saluda su visita, su gesto de trasladarse personalmente y de manera presencial. Porque esto va a hacer que usted constate de manera presencial y todo su tren ejecutivo que nos ha acompañado en estos años duros a que el empresario venezolano ha apostado, el que se ha quedado aquí, el que ha apostado por el país, ha logrado de manera concertada con los órganos rectores del Estado, lograr este milagro. Que yo le digo, no es fantasía. Esto que usted ve es la persistencia, es el resultado de la persistencia del empresariado, concertado con los órganos rectores. Me gusta ese concepto que acabas de decir, gobernador. Bueno, porque, presidente, independientemente del estamento que ocupemos en la sociedad, esto es una sociedad que nos trasciende y si todos trabajamos y confluimos en un objeto común, como es el del acceso del medicamento oportuno, competitivo, eficiente y de calidad, ahí vamos a confluir todos. Aquí no hay conflicto, presidente. Aquí lo que hay es confluencia. Confluencia. Lo que buscamos es la confluencia para el desarrollo. Un país que aspire a su prosperidad, a su progreso, a su felicidad colectiva, un país que aspire a su independencia verdadera, a no depender de nada, a su estabilidad sostenida, es un país que tiene que producir sus medicamentos, tiene que garantizar sus medicamentos y tiene que producir sus alimentos, medicamentos y alimentos, y unir la ciencia, el conocimiento, el trabajo con la producción, y unir todos los factores de la economía, todos los factores. Por eso yo le envío un mensaje muy claro, ya hace tiempo, un mensaje de compromiso a todo el sector privado productivo del país, a la economía real. Este año la economía está creciendo, faltan los datos oficiales, hay organismos internacionales que hablan entre un 5 o 6% de crecimiento de la economía. Yo creo que se quedan cortos. Yo espero el informe oficial de las autoridades del Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Pero lo más importante de todo, Edgar, Luis Burgos, gobernador, vicepresidenta, primera combatiente, lo más importante de todo, es que está creciendo la economía real. Un paso, dos pasos, tres pasos en la dirección correcta. Comandante Chávez, en los años 90, nos decía, yo prefiero caminar un paso en la dirección correcta que kilómetros sin saber para dónde voy. Eso siempre lo he tenido yo aquí en la mente. Él lo tomó del general Perón, 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 Perón de Argentina. Nosotros estamos en la dirección correcta, en el camino correcto, dando los pasos certeros para estimular el crecimiento productivo de la economía real. ¿Cuál es la economía real? La economía que te da el alimento, que te da la medicina, que te da tus ropas, que te da los servicios. La economía que pone al ser humano en el centro y le satisface sus necesidades integrales. La economía real, porque hay una economía capitalista por allí, eminentemente especulativa. Hay una economía ahora vinculada al tema de las redes sociales, que no genera ningún bien, ningún servicio. Bueno, genera servicio, el servicio de información, de entretenimiento, pero no genera ningún bien, no produce una papa, no produce un huevo, no produce un zapato, una camisa. Pudiera estar en el sector de la economía de intercambio, pero la economía real es lo primero que hay que recuperar en un país para, con una columna fuerte, construir el nuevo edificio económico, el nuevo modelo económico que tenemos que construir. Bueno, en el caso del sector farmacéutico, presidente, aquí, como le dije, está todo el sector. Usted tiene toda la infraestructura indemne. Los venezolanos empresarios que nos quedamos aquí a echarle pichón, como dicen, y a persistir, hemos mantenido la fuerza laboral, un saludo especial de los trabajadores de todo el sector farmacéutico para su comitiva, para todo el mundo. Hemos persistido, y esa infraestructura, esa capacidad de producción, de distribución y de despensación está intacta. No es un horizonte a alcanzar, no es una fantasía, no es una teoría. Aquí estamos para persistir, para seguir luchando por este país, y como le dije, en un interés superior, que es la salud del venezolano, porque somos empresarios, es verdad, pero somos empresarios que prestamos un servicio al bienestar y a la colectividad. Y imperiosamente, y gracias a este acercamiento, que en su caso es un culmen, porque históricamente este sector siempre ha trabajado en concordancia con los órganos rectores del Estado, esto lo que demuestra efectivamente, presidente, es que si hay unión y hay un objetivo superior que nos haga confluir, el progreso, el crecimiento es inevitable. Me gusta mucho lo que dice. Esto no es fantasía, es realidad. Vamos dando pasos certeros en el camino correcto, la recuperación del crecimiento de la economía real. Venezuela tiene con qué, y tiene mucho. Vamos a escuchar, Caminito de Guarena. ¿Qué les parece? Caminito del crecimiento. Música. Caminito de Guarena. Música. 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 Cacherosa. Música. Música. Cañonero Sabroso se llama. Cañonero Sabroso, su director Daniel Beltrán. Las muchachas, los muchachos. KS, ¿no? KS, bueno, mi saludo. Un bonito recorrido estos 20 minutos del inicio de esta jornada especial hoy, miércoles, miércoles 13 de octubre. Va octubre cabalgando, cabalgando y cabalgando. En este diario trajinar va octubre cabalgando, cabalgando, cabalgando. Y la economía, paso a paso, a ritmo real, como decía ahora cuando estaba hablando con Burgos y con Edgar, el tataranieto de Francisco de Miranda. El crecimiento de la economía real, la economía que produce bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Eso es un elemento vital. No negamos la adición, la suma, el acompañamiento y el crecimiento del resto de la economía. Bienvenida. Pero nosotros la estrategia no la hemos fijado sobre el crecimiento de una economía burbuja. O de una economía especulativa. O una economía de papeles. Muchas veces el capitalismo del norte, con las fórmulas neoliberales, ha priorizado el crecimiento de esa economía, la economía de los papeles. Y luego esas burbujas le han explotado en la cara, en la economía de los papeles. Porque hay una economía, una escuela económica humanista, hay una escuela económica internacional, no neoliberal. Hay una escuela económica que busca la satisfacción de las necesidades del ser humano, de la sociedad. El bienestar colectivo, el bienestar social. Nosotros hablamos en Venezuela del estado de bienestar social, de las misiones y grandes misiones. Del estado de bienestar socialista, del socialismo en lo social. Y para que exista estado de bienestar social hay que invertir. Señora vicepresidenta, señor gobernador, hay que invertir. Bien, ¿qué se invierte? La riqueza del país. Hay que producir riqueza. Riqueza material, física, monetaria. Riqueza en bolívares. Y riqueza en monedas extranjeras. Y riqueza en criptomonedas, además, porque ahora combinamos la moneda nacional, el bolívar, con las divisas convertibles extranjeras y las criptomonedas. Hay que producir riqueza. Tú generas riqueza en general y a través de los impuestos la recoges, ¿verdad? El sistema impositivo, llamado sistema tributario, es para recoger y todo el que produce, sea privado, pequeñito, pequeño, grande, grandísimo, o público, o mixto, tiene que verse la cara frente al estado y decir, aquí pago mi obligación social. Aquí pongo el dinero de los impuestos. Y con la recolección de los impuestos se sostiene el presupuesto nacional, se sostiene la educación pública, la salud pública, las viviendas, los servicios públicos, se sostiene la vida colectiva, el salario. La otra gran fuente de riqueza es la exportación, en el caso venezolano, la exportación de petróleo, la exportación de minerales, etc. Y la construcción de un poderoso sector privado con vocación exportadora, poderoso, diversificado, cada vez más grande. Para nosotros llegar al punto que vamos a llegar, lo estoy diciendo hoy, 13 de octubre, grabe en este video, señor Wang Yunli, 13 de octubre 2021 lo estoy diciendo. Nosotros, más temprano que tarde, en los años que están por venir, vamos a llegar al punto en que todo el ingreso petrolero va a ser sustituido con la vocación exportadora de la empresa privada y de la empresa pública unida de Venezuela. Con los dineros que generen y que paguen por esa vocación exportadora, fijémonos esa meta, Edgar Burgos, fijémonos esa meta de que Venezuela tenga una vocación exportadora y no dependa más nunca del petróleo. Aunque el petróleo seguirá existiendo y sus derivados y Venezuela seguirá teniendo la mayor reserva mundial de petróleo y la vamos a desarrollar y vamos a crecer. Este año vamos a tener un crecimiento importante de la producción petrolera, otra vez, con pulmón propio, sin contar con un dólar del extranjero, con pulmón propio estamos recuperando la producción. Y el próximo año vamos a duplicar la producción de la meta que logramos este y así hasta que desarrollemos el petróleo. Hay expertos en el mundo que dicen que el peso del petróleo como fuente energética principal de la economía pudiera durar 20 años más. Yo pienso que máximo va a durar 10 años. Ustedes me están escuchando. Quiere decir que tenemos 10 años máximo para liberarnos totalmente de la dependencia petrolera. Ya hemos demostrado con 14 meses que estuvimos sin vender un barco petrolero, haciendo de tripas corazón. Se redujo el 99% del ingreso del país. Eso fue un golpe como de una guerra, un bombardeo. Eso afectó el ingreso de los salarios de los trabajadores, del ingreso real, del ingreso mínimo de familia. Eso afectó todo. Pero mantuvimos al país en paz, con estabilidad. Y con las misiones y grandes misiones le garantizamos a nuestro pueblo los derechos fundamentales que la constitución así les entrega. Y ahora con el crecimiento económico, primer año de crecimiento, vamos a la recuperación de todos los derechos sociales del pueblo de Venezuela, empezando por el ingreso mínimo de familia, por el salario real de los trabajadores y por todos los derechos a la salud pública, la educación, la recreación, la vivienda, etcétera, etcétera. La cultura es un esfuerzo nacional hermoso, cautivante, motivador, sin lugar a duda. Ha surgido poco a poco una nueva Venezuela, la Venezuela del emprendimiento, del trabajo, la Venezuela de la iniciativa, la Venezuela de la producción. Esa Venezuela que anda por allí, yo siempre le envío mi saludo a esa nueva Venezuela y le tiendo mi mano para desde el gobierno del Estado darle todo el apoyo financiero, político, institucional y legal para el desarrollo de esa poderosa economía de emprendedores y emprendedoras. Tengo una buena noticia. Vamos a hacer un pase en vivo y directo, allá, en la esquina de las monjas a San Francisco, Palacio Federal Legislativo, en la sede del Poder Legislativo de Venezuela. Allá está su presidente, Jorge Rodríguez Gómez, junto a la diputada América Pérez, me dicen, junto al diputado Orlando Camacho, junto a una emprendedora, a Riesclat Vero, diputados y diputadas de la República, allá en el Palacio Federal Legislativo, me informan que el día de hoy, hace apenas unos minutos, noticia de última hora, noticia de última hora, informan desde la Asamblea Nacional que hace unos minutos acaban de aprobar definitivamente la Ley del Emprendimiento Nacional de Emprendedoras e Emprendedoras. Vamos a darle el pase al diputado Jorge Rodríguez, hoy miércoles de Economía, para que le dé la buena nueva a toda Venezuela. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, presidente. Un gran abrazo. En efecto, hace minutos, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sancionado, en segunda discusión, la Ley para el Fomento y el Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. Estamos acompañados por algunas diputadas y diputados de la Comisión Permanente de Economía, que son quienes han venido desarrollando, junto con el diputado Nicolás Maduro Guerra y el esfuerzo del gobierno bolivariano, en esta nueva época para la economía venezolana, una economía productiva, una economía hecha con las manos de miles y miles de venezolanas y venezolanos, pues la Asamblea Nacional acaba de aprobar un poderoso instrumento jurídico para que se pueda desarrollar las nuevas y nuevos emprendimientos. Hoy fuimos visitados como invitados de honor, emprendedoras y emprendedores en el área de café, en el área de alimento, en el área de chocolates, en el área de confección y manufactura. Y realmente estamos muy felices, presidente, por esta ley que hemos aprobado el día de hoy, que hemos sancionado. Se la vamos a enviar a los efectos de la promulgación. Ha habido un trabajo sinérgico muy importante entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional de Venezuela, a través de nuestra Comisión de Economía, para que se pudiera aprobar esta ley, que va a permitir acompañar a las emprendedoras y a los emprendedores en esta nueva etapa de la economía nacional. Incorpora la figura de créditos, de fondos especiales para las emprendedoras y para los emprendedores. Incorpora la protección jurídica. Incorpora la protección también en la actividad comercial, en la actividad mercantil. Incorpora la posibilidad de hacer un registro nacional de emprendedoras y emprendedores para que el Ejecutivo Nacional pueda desarrollar las políticas con los nuevos emprendedores a través de ese nuevo registro, el establecimiento de zonas especiales para que estos emprendedores y emprendedoras puedan realizar su actividad comercial. Y en última instancia, es la protección a esta forma inédita con la que las venezolanas y los venezolanos hemos enfrentado el bloqueo brutal y las sanciones criminales. Adelante, querido presidente. Yo estaba viendo precisamente, estamos hoy desde el motor farmacéutico como siempre trabajando para promover la economía real, la economía productiva y verdaderamente motivado. Yo venía en el carro hacia acá y venía escuchando por la radio el debate y me dio mucha alegría cuando ya después de un buen debate que se dio escuché la intervención del diputado Correa promoviendo las ideas neoliberales de la derecha diputado de Acción Democrática jefe de la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática de la oposición parlamentaria escuché la respuesta que le dio el diputado Jesús Farías también interesante esos debates de la nueva Asamblea Nacional y escuché cuando usted, doctor Jorge Rodríguez, dijo una vez cumplida todos los trámites legales se declara aprobada en segunda discusión la ley de emprendedores y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación me recordé cuando yo era diputado me tocó esa fase también fui presidente de la Asamblea Nacional el año 2005 completo fui presidente de la Asamblea Nacional hasta el 9 de agosto 2006 y después de mí vino Silvia como presidenta durante cuatro años y medio Silita fue presidente de la Asamblea cuatro años y medio ahora estamos viendo precisamente todas las ventajas de esta ley cuando yo supe que allí se establece la realización de un censo de un registro nacional di la orden de iniciar los preparativos para desde el punto de vista técnico garantizar un registro nacional y tengo que avisarles anunciarles que en el inicio del registro nacional establecido por la ley ya se han inscrito 116 mil 140 emprendedores y emprendedoras a nivel nacional fíjense ustedes 56 mil 484 de alimentación casi el 50% 18 mil 554 en servicios empezó a llover sabroso llegan las bendiciones a través de la lluvia de nuestro Dios el creador el eterno el omnipresente el único el Dios creador del cielo y de la tierra nos manda esta lluvia y al lado de él su hijo nuestro señor Jesucristo bueno en cría de animales 5 mil 444 en turismo 953 cuidando personas mayores 388 en sector industrial 2681 ya arrancó precisamente este registro diputado Jorge Rodríguez que más nos pudieron agregar los diputados diputadas emprendedores y emprendedoras presentes al lado de usted por favor adelante presidente voy a dejarla dejarle en el derecho de palabra con una joven diputada que conjuntamente con el diputado Camacho con el diputado Maduro Guerra han venido fueron quienes establecieron todo el proceso de construcción en técnica legislativa de esta novedosa importante ley para la nueva economía venezolana y además emprendieron el proceso de consulta con emprendedoras y emprendedores que participaron de manera muy activa en la confección de esta ley sancionada el día de hoy voy a dejarlo entonces con la palabra de la diputada América Pérez gracias buenos saludos presidente desde nuestra asamblea nacional hoy estamos de fiesta estamos celebrando y está como puede ver usted esta asamblea nacional a cielo abierto para los emprendedores y emprendedoras aquí presentes tenemos hoy nosotros que darle al país la gran noticia de que hemos aprobado la ley para el desarrollo y el fomento de los nuevos emprendimientos una ley novedosa pero que además es una ley que cumple un mandato popular que cumple la necesidad de ese pueblo emprendedor que todos los días se levanta que todos los días crea que todos los días está en constante revolución y por supuesto nosotros y nosotras tenemos esa gran responsabilidad estamos muy felices porque esta ley además comprende algunos elementos que son fundamentales para los emprendedores y en las emprendedoras en primer lugar garantizar el derecho a emprender que nuestras instituciones del estado estén dispuestas y estén acompañando a los emprendedores en Venezuela pero además de esto proteger la propiedad intelectual que nuestros emprendedores puedan registrar su marca que nuestros emprendedores tengan acceso a la formación financiera que es un elemento transversal en esta ley que nos habla de la posibilidad de que los emprendedores y el ejecutivo nacional y los diferentes planes y proyectos estén direccionados a enseñar a nuestros emprendedores a administrar a gerencial al marketing digital a todos estos elementos nuevos que han surgido en la economía en pandemia pero que además de eso es para nosotros un honor estar al frente de esta ley que propone también que el emprendimiento sea parte del proyecto de vida de nuestra juventud que el emprendimiento sea parte de los proyectos que desarrollen en la familia en el seno de la familia porque convoca a la unión familiar pero además de esto convoca a que cada joven cada mujer cada hombre venezolano pueda desarrollar su idea y lo haga desde el emprendimiento es decir nuestras universidades nuestras escuelas nuestros liceos estén involucrados en el emprendimiento y puedan desarrollar diferentes gestiones para fortalecer este sector adelante presidente América Pérez joven diputada de Margarita de Nueva Esparta bueno les doy las gracias y los felicito muy pronto en los próximos días estaré firmando y activando todos los mecanismos de la ley de emprendedores y emprendedoras que ha aprobado la asamblea nacional porque considero que esta ley es fundamental en la etapa económica que abre Venezuela de aquí en adelante la etapa del crecimiento de la diversificación de la expansión de la economía para la felicidad de la economía para la satisfacción de las necesidades muchas gracias doctor Jorge Rodríguez saludo a los diputados y diputadas de la asamblea nacional gracias por todo el trabajo que está haciendo la nueva asamblea nacional por el bienestar de todos los venezolanos y de todas las venezolanas muchas gracias de verdad que Dios los bendiga y me los proteja la lluvia se escucha la lluvia se escucha la lluvia 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 bueno seguimos entonces en el motor farmacéutico el motor de las medicinas vamos a dar un pase ahora a la zona industrial del Marqués aquí mismo en el estado Miranda doctor Héctor Rodríguez para que vayamos a ver la fabricación de medicamentos en el laboratorio Ronava precisamente en Boleita Sur mis vecinos de Boleita Sur para que ustedes vean una de las empresas productivas allá está Diana Castilla Diana viceministra de pequeña y mediana industria la juventud en el poder adelante por favor Diana Buenas tardes señor presidente bienvenido a esta hermosa empresa familiar con más de 60 años de experiencia Laboratorios Ronava esta empresa tiene más de 200 trabajadores y adicionalmente genera una línea que actualmente nos interesa mucho de producción de medicamentos para el tratamiento de COVID forma parte del motor farmacéutico como usted bien lo ha venido explicando y básicamente buscamos a través de las alianzas entre sector público y empresas privadas lograr cubrir al 100% las necesidades de nuestro pueblo en cuanto a medicamentos y fabricación de medicamentos se refiere en ese sentido estamos apostando por la Venezuela productiva y por una experiencia desde el motor farmacéutico que permita también avanzar hacia la exportación de productos de primera necesidad acompañada estoy de los compañeros gerente general de la planta y un vocero por los trabajadores buenas tardes señor presidente primero que todo quiero agradecer esta oportunidad que le está dando a este sector tan importante y estratégico para el país como es la industria farmacéutica de la cual nosotros formamos parte Ronava es un laboratorio de producción nacional con más de 60 años en el mercado venezolano tenemos una planta productiva instalada entre 9 a 11 millones de unidades año tenemos una plantilla de trabajadores aproximadamente un poco más de 200 trabajadores y en el proceso productivo es decir la planta de producción como tal aproximadamente 65 personas Ronava tiene una gama de productos y se puede resumir en tres áreas o tres líneas de producción sólido líquido e inyectable posteriormente bueno nuestro gerente de producción Luis Di Pelín nos va a explicar estos procesos nosotros como laboratorio lo que deseamos es colaborar seguir produciendo y tener los medicamentos para surtir a nuestro pueblo para que ellos puedan cubrir sus necesidades cuando tengan alguna patología yo también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Ernesto presidente del motor farmacéutico porque es una persona que ha trabajado hombro a hombro con este sector farmacéutico en una forma planificada sistemática y de verdad mi agradecimiento porque ha hecho muchos avances con respecto a la industria así que bueno le dejo el pase a Luis Di Pelino si muy buenas tardes por acá Luis Di Pelino trabajo en esta empresa desde hace aproximadamente 18 años como bien dice mi compañero Luis Vierma una empresa con más de 60 años en el mercado los dueños una empresa familiar siguen apostando al país y bueno para muestra un botón para complementar un poco de lo que decía mi compañero el abanico de producto que tenemos acá en la empresa es bastante amplio en cada una de sus presentaciones sean formas sólidas líquidas semisólidas e inyectables este aquí para dejar como referencia los productos más emblemáticos tenemos el Bactrón tenemos el Alurón el Folifer Milax Colite como decía nuestra viceministra en la introducción que nos dio estamos muy comprometidos con nuestro país en la producción del Decovel inyectable y tableta un producto muy utilizado para el tratamiento del COVID y este básicamente es un pequeño resumen de todo el abanico de opciones que tenemos para que los médicos de nuestro país tengan la mejor opción en cuanto a prescripción para las distintas patologías de sus pacientes en ese sentido le devolvemos el pase no sin antes enfatizar este esfuerzo conjunto que se viene realizando desde el motor farmacéutico para lograr que nuestro pueblo tenga acceso a medicamentos les paso adelante señor presidente bueno viceministra diana y a los dos gerentes de esta empresa ronava allá en boleíta sur les agradezco de verdad tenemos que nosotros continuar articulando fuerzas y esfuerzo trabajo para que la industria farmacéutica venezolana a través del motor farmacéutica adquiera paso a paso de manera sostenida adquiera toda la magnitud de su capacidad productiva logre mejor dicho logre toda la magnitud de su capacidad productiva y toda la diversificación ahora sobre todo que estamos enfrentando este virus pues ya desde hace 18 meses pudiéramos decir casi dos años verdad estamos enfrentando el coronavirus nosotros tenemos que tener la capacidad se lo digo a todos los líderes de la industria farmacéutica para producir en Venezuela las vacunas y los medicamentos que necesitamos para anular completamente el coronavirus más temprano que tarde ya este año debemos llegar al 31 de octubre al 70% de vacunados en el país nadie debe confiarse porque esa variante delta es brutal a veces ataca y en pocos días se lleva a cualquier persona a veces bueno de manera sorpresiva la vacuna fortalece mucho cuando la vacuna está puesta completa la vacuna te garantiza defensas del cuerpo frente al ataque del virus ahora hay un conjunto de medicamentos que están surgiendo en el mundo nosotros los estamos trayendo pero hay que pasar de la etapa de importación a la etapa de producción de todos los medicamentos porque el coronavirus llegó para quedarse por bastante tiempo este virus que ha tenido esa capacidad para clonarse para cambiar para volverse más virulento recuerdan ustedes cuando llegaron las dos variantes brasileras cuando llegó la variante mu de colombia y ahora cuando llegó después hace unos meses la variante delta pareciera que con la vacunación mundial ya el surgimiento de variantes tan virulentas esa etapa podría cesar pareciera pareciera pero tenemos que prepararnos en el motor farmacéutico nacional para enfrentar el coronavirus y lo que venga de aquí en adelante bueno muchas gracias a gerentes trabajadores trabajadoras profesionales de laboratorios Ronava muchas gracias yo quisiera darle la palabra al presidente de la cámara de la industria farmacéutica y fundafarmacia Tito López joven joven líder empresarial en medio en medio del aguacero que nos tiene cayendo aquí para que me dé sus apreciaciones sobre el motor farmacéutico y las tareas que están pendientes en el desarrollo de este sector por favor bueno primero que nada muy buenas tardes agradecido por la reunión presidente vicepresidenta gobernador y demás personalidades que hacen vida en el sector gubernamental quiero agradecer al viceministro Ricardo Sánchez de economía productiva al presidente del motor farmacéutico Ernesto Perdomo y también en su defecto a la ministra Eneida Laya de comercio que también nos ha apoyado mucho en todo este sector fíjese presidente si nosotros hacemos una retrospreta del mercado farmacéutico al cierre de agosto del año 2021 nosotros hemos mostrado un crecimiento de 13% en comparación con el año 2019 cierre de 2020 ¿no? nosotros actualmente tenemos empresas nacionales que como bien lo decía mi compañero Edgar Vidaurre hacen vida en el país y están dispuestas a seguir produciendo medicamentos nosotros aquí en Venezuela tenemos plantas que pueden producir 30, 40, 70 y 80 millones de unidades año en los rubros de sólidos semisólidos líquidos e inyectables nosotros tenemos aquí en Venezuela planta oftalmológica tenemos también una planta de hirvados sanguíneos que es la misma planta de Quibiotet contamos también con casas de representación que no dejan de tener importancia porque importan productos que no se fabrican en el país en Venezuela no es ningún secreto decir que no tenemos plantas diormonales y también para enfermedades catastróficas como lamentablemente sida, cáncer, etc contamos con el precio más bajo de la toda la región andina y eso se lo digo porque yo soy duro estudioso de las estadísticas los medicamentos en Venezuela están alrededor de 2.71 centavos de dólar cinco veces más económico que en muchos países en República Dominicana está por decir en 11.50 Colombia está en promedio de 10 dólares Ecuador está en promedio de 8 dólares y Perú ronda más o menos la misma cifra en Venezuela el esfuerzo titánico que ha hecho la industria sobre todo para productos que se utilizan en la terapia coadyugante del COVID nosotros hemos mantenido las líneas de producción no hemos descuidado las afecciones crónicas ni agudas como son el caso antihipertensivos productos para la diabetes etc si hacemos un estudio de hace 5 años atrás presidente nosotros teníamos en Venezuela un promedio 85% de falla de medicamentos en el mercado hoy día lo digo con toda responsabilidad y es el deber ser decirlo no tenemos más de un 5% de falla de medicamento en el mercado aquí tenemos a toda la cadena de distribución fabricación y retail como tal estamos los laboratorios fabricantes casas de representación droguerías y farmacias que si bien es cierto hemos hecho un esfuerzo mancomunado nos hemos sentado en las mesas técnicas gracias también a la coordinación de motor farmacéutico hemos venido trabajando de la mano y si bien es cierto no es una cuestión de uno o dos días como usted dice esto ha sido un trabajo titánico que hemos hecho pero sin embargo hemos salido adelante nosotros pensamos que para el cierre de este año vamos a estar alrededor de 147 millones 150 millones de unidades un 19% de crecimiento del cual tuvimos al cierre del 2020 que fue de un 16% más o menos pensamos que podemos estar creciendo un 20% más en los rubros que antes le mencioné también es cierto decir presidente que muchas de las empresas que estamos haciendo vida hoy han trabajado con su propio músculo financiero hemos hecho el esfuerzo hemos mantenido los puestos de trabajo nosotros no hemos hecho despidos masivos se ha mantenido y aún ahorita actualmente estamos muchísimo más estables y evidentemente estamos estamos con mayor demanda no cabe decir y no cabe esto es medicamento esto es salud nosotros producimos medicamentos para el pueblo venezolano nos mantenemos produciendo medicamentos y sobre todo el sector industrial nacional que ha estado durante estos últimos 20 años haciendo vida en la economía venezolana bueno muchas gracias Tito un aplauso para Tito López Tito López Tito Tito presidente de la cámara de la industria farmacéutica y de funda farmacia yo quisiera escuchar también las apreciaciones del presidente del motor farmacéutico el doctor Ramón Perdomo como Ramón Ernesto adelante por favor te escucho te escucho presidente usted nos dio cuando se nos dio el motor nos dieron dos instrucciones importantes uno el cambio de modelo del sistema de producción en este caso del mundo de la farmacia del motor farmacéutico y el otro elemento era que pudiéramos esclarecer evidenciar cómo estaba conformado el motor farmacéutico terminar la movilización de medicamentos en este año alrededor de los 190 millones cuando digo eso hablo lo que es producción nacional más importación porque se habla de la movilización completa en este caso que también se toma nota la búsqueda del horizonte 2024 que usted nos solicitaba señor presidente de estar rondando los 350 millones de medicamentos como mínimo a 500 millones de medicamentos en el año 2024 eso es nuestra búsqueda el otro elemento que usted nos solicitó señor presidente es entrar en la producción de medicamentos a baja planta de manera que en este país en este momento perdón 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 no me quiten el sonido no te oí por la lluvia lo último que dijiste le decía no sé si me permite adelante sí le decía señor presidente que además de eso en el cambio de paradigma de modelo se nos solicitó usted nos pidió que diéramos lo que era la producción de medicamentos en base a planta en este momento hay tres laboratorios en el país que de alguna manera no tienen nada que envidiarle a la producción de medicamentos alopáticos que es arcoiris natural premium y bionéctar que están en el estado en el estado Táchira de verdad que en esa línea de producción hoy en día usted tiene presidentes de laboratorios que tienen esa capacidad ¿por qué? porque tenemos un país biodiverso entre los 10 países más importantes de biodiversidad y esa biodiversidad señor presidente hay que aprovecharla el otro elemento que usted nos instruía en ese caso señor presidente era la búsqueda de alguna manera de fortalecer el proceso de distribución de medicamentos en este caso estas unidades de distribución porque en términos de economía política tiene dos pies que es el tema productivo usted lo decía en el avance que hizo hoy y el tema de distribución y esta lo que tiene que ver con el rescate de las farmacias independientes señor presidente pasa por el fortalecimiento del sistema distributivo del país y en esa línea estamos trabajando yo le quiero decir para cerrar señor presidente que este equipo de trabajo que se nos hemos comportado como un equipo en la relación pública y privada va en la busca de todos esos objetivos que le planteamos y le diría más señor presidente le agradecemos en nombre de todo el sector farmacéutico y por supuesto al ministro Carlos Alvarado a la vicepresidenta Delfi lo que tiene que ver con que este hoy en día es el sector que está plenamente vacunado de manera que permite señor presidente ejercer el proceso productivo sin ninguna dificultad gracias señor presidente bueno gracias un aplauso a Ramón Ernesto perdón bueno me parece muy bien nosotros tenemos que llevar cada motor productivo con la atención la atención específica para facilitarle la vida facilitarle el trabajo y nosotros tenemos que crecer hacia los sectores perdón Tito Edgar tenemos que crecer hacia los sectores que aún en Venezuela no se producen por eso es que digo hay tres elementos claves tres elementos claves digo yo hoy de la Venezuela potencia la producción la ciencia y el amor la producción la ciencia y el amor trabajar por activar al máximo nivel en toda su magnitud la capacidad instalada con innovación con buena gerencia con buenos planes facilitándole la vida desde el punto de vista legal institucional aplicar la ciencia al máximo nivel para cubrir los sectores que aún no están cubiertos a nivel de producción de medicinas que nos decía Tito las medicinas para el tratamiento del cáncer las medicinas para el SIDA las medicinas para las llamadas enfermedades catastróficas entre otras es un parto que nosotros tenemos cada seis meses bueno dime perdón que tenemos que hacer señora vicepresidenta para que en Venezuela instalemos una inversión privada internacional privada nacional privada o pública o pública para ir produciendo algunos de esos medicamentos aquí en tierra venezolana vamos a hacerlo es una tarea que te dejo perdón para que me planteen el camino un país tiene que ser independiente y le decía a Edgar cuando veníamos hablando al tataranieto de Francisco de Miranda le decía un país para aspirar a su verdadero bienestar social a su felicidad compartida a su desarrollo sostenido tiene que ser independiente un país dependiente nunca será un país que logre su propio camino del desarrollo en el caso de Venezuela el desarrollo de una Venezuela potencia y para lograr la independencia necesitamos producir alimentos y medicamentos como elemento central dos columnas poderosas de la Venezuela potencia del siglo 21 producir los alimentos producir los medicamentos todos por eso hay que aplicar la ciencia producción ciencia y amor el amor a qué a la vida a la humanidad el amor a Dios el amor a la sociedad el amor a la patria todo se resume en el amor a la patria nuestra patria tricolor nuestra patria Venezuela nuestra patria amada nuestra querida amada profunda esa es Venezuela que le pertenece a todas y a todos a los que están en Venezuela y a los que están fuera de Venezuela también hoy vi la rueda de prensa de la vicepresidenta ejecutiva junto al defensor del pueblo junto al presidente del consejo de derechos humanos venezolanos de Venezuela doctor Larry Daboe denunciando el triste asesinato de estos dos niños venezolanos en el norte de Santander en el Tibú en Colombia ustedes han visto la noticia los niños aparecen en los videos fueron acusados de robarse una ropa fueron capturados fueron entregados vivos a un grupo que no se sabe si son paramilitares policías que son y al pasar unas horas los niños fueron encontrados asesinados a bala en el piso todavía con su morralito de niños asesinados aparecieron fue un escándalo en Colombia luego se supo que eran venezolanos y ha sido un escándalo mundial y el estado venezolano es sido informado por el poder ciudadano la fiscalía la defensoría del pueblo el estado venezolano por este caso y por otros miles de asesinatos y por más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en Colombia que no aparecen el estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la corte penal internacional por la persecución a los migrantes venezolanos por la promoción del odio por los desaparecidos las desapariciones forzadas por los miles de venezolanos y venezolanas asesinados en Colombia por el odio mostró la vicepresidenta señora vicepresidenta mostró una encuesta hecha recientemente en Colombia una encuesta de opinión pública y el 77% de la opinión pública colombiana de los colombianos dicen que sienten rabia odio asco y molestia cuando hay un venezolano cerca de ellos quien ha promovido esa conciencia xenofóbica de odio de exclusión que ha llevado al asesinato de esa aparición de miles de venezolanos en Colombia quien el estado colombiano el señor Iván Duque los paramilitares colombianos la derecha colombiana en complicidad con Julio Borges que vive en Colombia en complicidad con la derecha extremista de Julio Borges de Guaidó de Leopoldo López que se van a esos países a mal hablar de los migrantes venezolanos por eso nosotros tenemos que actuar con la verdad y con la justicia y exigir que haya justicia por el crimen de estos dos niños de más de 1500 venezolanos y venezolanas migrantes y por la desaparición de más de 860 más de 860 venezolanos desaparecidos no se sabe dónde están es un drama es un drama de verdad aquí en Venezuela viven 6 millones de colombianos y viven aquí como hermanos los acogemos como hermanos y hermanas jamás se promueven ideas xenofóbicas al contrario promovemos las ideas del humanismo cristiano de la hermandad del respeto de la misericordia de la unión como pueblos nacidos de la misma espada de nuestro libertador Simón Bolívar esa es la verdad valga el comentario porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra patria y los venezolanos estén donde estén estén donde estén sepan muy bien que tienen aquí en Venezuela su tierra su patria que abre los brazos para recibirlo cuando quieran regresar a vivir en paz sin discriminación sin exclusiones sin maltrato sin persecución que vengan a vivir en su tierra venezolana por eso he dado las órdenes de reforzar el plan vuelta a la patria para traernos todos los venezolanos que quieran regresar del Perú de Ecuador de Chile de Colombia plan vuelta a la patria para ustedes hermanos y hermanas que creyeron en el sueño de emigrar a otro país para tener mejor nivel de vida mejores ingresos y se han dado cuenta que Venezuela es una sola y es la patria del amor Venezuela es la tierra del amor de la inclusión de la buena gente porque somos buena gente chicos los venezolanos y las venezolanas de verdad trago amargo que tienen que pasar algunos de nuestros compatriotas migrantes plan vuelta a la patria vamos a incrementarlo señora vicepresidenta ahora que viene el fin de año que se vengan a pasar con su familia el fin de año si me escuchan a través de las redes sociales en colombia ecuador perú chile vénganse muchachos muchachas vénganse hermanos y hermanas vénganse aquí los recibimos y los acogemos con amor con puro y verdadero amor cristiano con puro y verdadero amor del más grande humanismo venezolano del que está hecho nuestra estirpe nuestra idiosincrasia nuestra identidad la solidaridad el amor somos buena gente somos buena gente no somos mala gente ni xenofóbicos a buen entendedor pocas palabras los invito vuélvanse muchachos muchachas hombres y mujeres vuélvanse venezuela se va a convertir en la tierra prometida en la tierra de las oportunidades porque lo que vamos es para allá hacia la venezuela potencia lo vamos a lograr con sacrificio con dificultades con esfuerzo vamos a lograr la venezuela potencia tengan ustedes la seguridad absoluta se los juro por dios padre creador y por nuestro señor jesucristo padre también bueno vamos a hacer un pase fíjense ustedes en el motor farmacéutico lo que nos decía Tito lo que nos decía Ramón Ernesto tú te llamas Ramón Ernesto Ramón Ernesto viste tú no sabías que se llamaba Ramón Ernesto perdón lo tenía oculto Ramón Ernesto vámonos directo a Macarao allá en la avenida principal de la parroquia Macarao querida Macarao allá allá está precisamente los CPT los consejos productivos de trabajadores del laboratorio Megalab allá está Mauricio Vega viceministro Rodrigo López presidente de Megalab Franklin Rivero vocero de los CPT Ilse Bustos gerente de operaciones para que ustedes vean como los CPT están articulados a la recuperación económica buena parte del crecimiento económico señora vicepresidenta se debe al trabajo coordinado de los consejos productivos de trabajadores adelante Macarao saludos camarada presidente nos encontramos en Macarao específicamente en el laboratorio Megalab una empresa transnacional que tiene 40 años de vida en este país esta empresa decidió quedarse decidió seguir invirtiendo apostar al país apostar a su gente y actualmente produce una gran cantidad de medicamentos antihipertensivos medicamentos para embarazadas y próximamente además va a abrir la línea de inyectables que ya la están reactivando todo eso en función de buscar la soberanía de medicamentos y apoyar a nuestro sistema público nacional de salud sin más que agregar le dejo con usted a Rodrigo López presidente de la empresa buenas mi nombre es Rodrigo López presidente de Megalabs y hoy me acompaña la doctora Ilse Bustos nuestra gerente de operaciones y el señor Franklin Rivero delegado sindical y miembro del CPT de los trabajadores nuestro laboratorio es un laboratorio farmacéutico que importa y fabrica medicamentos desde hace ya casi 40 años actualmente contamos con 350 trabajadores directos distribuidos en nuestra planta farmacéutica nuestras oficinas administrativas nuestro centro de distribución y todos los representantes de venta que hacen vida a lo largo y ancho del país en el 2015 comenzamos con un proceso de migración de traslado de registros de productos que se fabricaban en el exterior para fabricarlos nacionalmente ese proceso nos permitió pasar de que en el 2015 teníamos una distribución de 50% correspondiente a producto importado y 50% correspondiente a producto nacional al día de hoy a poder decir con orgullo que estamos distribuyendo 10 millones de unidades de las cuales el 90% representan fabricación nacional y solamente 10% corresponden al producto importado que no podemos fabricar nacionalmente en nuestra planta productiva tenemos varias áreas que manejamos dentro de las cuales se destacan el área de sólidos el área de semisólidos el área de líquidos gotas y como bien dijo el doctor estamos reactivando el área de inyectables que es muy necesaria para el país les voy a dar la palabra a la doctora Ilse Bustos para que nos comente un poco más acerca de la actividad productiva nuestra gracias con todas estas áreas que comentaba nuestro presidente tenemos una capacidad aproximada de 15 millones de unidades este año vamos a terminar con 7 millones 500 mil unidades por razones ajenas a nuestra voluntad sin embargo para el año próximo aspiramos terminar con unas 10 millones de unidades y cualquier poco granito que le sumemos siempre va a ser bienvenido gracias adicionalmente comentarles de que este año seguimos apostando y seguimos haciendo inversiones en nuestra planta compramos 13 equipos dentro de los cuales se encuentra una tableteadora y un bombo de laqueado que eso nos va a permitir una capacidad mayor en el área de sólidos que es el área más fuerte nuestra adicionalmente a esto quiero darle las gracias a todos los trabajadores que son los que hacen posible esto y el crecimiento de nuestra empresa y le quiero dar gracias en particular al ingeniero Ernesto Perdomo y al ministro Carlos Alvarado que gracias a ellos pudimos hacer las jornadas de vacunación que le dan la tranquilidad y nos garantizan la salud de nuestros trabajadores le doy la palabra a Franklin Rivero para que él nos comente su parecer gracias saludos presidente fíjese cuente usted con esta clase trabajadora que estamos y seguimos apostando por nuestro país y por fortalecer la producción nacional eso lo hemos mostrado como le digo le garantizo siga contando con nosotros y nosotros le garantizaremos producción a nuestros ciudadanos aquí en Venezuela bueno presidente esto es parte del trabajo del motor farmacéutico garantizar el apoyo a la empresa radicada en el país soberanía farmacéutica y apoyo a nuestro sistema público nacional de salud adelante presidente bueno muchas gracias desde Macarao al viceministro de hospitales del ministerio de la salud Mauricio Vega a Rodrigo López presidente de Megalab es sureño creo que es uruguacho saludo sureño aquí al frente de una empresa al vocero de los CPT Franklin Rivero mira que bien habló Franklin con aquella facilidad de palabra y aquel compromiso productivo los consejos productivos de los trabajadores han significado un salto cualitativo y cuantitativo en el proceso de protagonismo de la clase obrera de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de recuperación productiva de nuestro país está cayendo un palo de agua cayeron unas gotas ahí de esa viga palo de agua que nos cayó con truenos rayos y centellas está lloviendo durísimo bueno me alegra mucho fíjense ustedes buenas noticias buenas palabras buena esperanza una esperanza renovada en hechos no es fantasía como dice Edgar es realidad realidad productiva vámonos al Zulia al Zulia siempre es bonito ir allá en Maracaibo allá está en el edificio industrial el Zajarito barrio Bolívar de Maracaibo el gobernador Omar Prieto precisamente para mostrarnos el proceso de crecimiento productivo de los medicamentos del laboratorio SM Pharma en Maracaibo allá está con los trabajadores y trabajadoras de la planta con los gerentes y con todo el personal que hace el milagro del crecimiento desde Maracaibo de la producción de medicamentos estamos conectados con Maracaibo atención adelante gobernador Omar Prieto por favor salud y bendiciones hermano presidente desde el estado Zulia municipio Maracaibo específicamente en las instalaciones de laboratorio SM Pharma que usted hace dos años exactamente con su visita relanzó dentro de la estructura del motor farmacéutico permita retirarme el tapabocas presidente estamos aquí acompañados en esta oportunidad por Kenger Chirino que representa los 152 trabajadores que fueron el motor principal para que hoy este laboratorio pueda tener la garantía de la producción de medicamentos que no solamente van al sistema de salud público sino que también van al sistema de la salud privada aquí tenemos en el área del despacho hermano presidente todos estos medicamentos que se van para los Andes se van para el Oriente se van para el Centro hemos tenido la capacidad no solamente de poder distribuir a través de los laboratorios sino de vender directamente a la cadena de farmacia garantizando a través de la producción de sólidos orales penicilínicos no penicilínicos semisólidos líquidos orales antisépticos y polvos tópicos la posibilidad de suministrar un porcentaje importante para la salud del pueblo venezolano aquí tenemos entre ellos presidente la producción de la ivermectina que ha sido uno de los productos que gracias a Dios hemos tenido en disposición del combo anti-COVID para seguir batallando y venciendo el COVID en Venezuela aquí está conmigo también hermano presidente Omar Hernández presidente de la planta Jorge Hernández gerente de la planta María Márquez gerente y regente control de calidad de la planta y el hermano Jorge Iseas gerente administrativo de la planta si me permite hermano presidente nosotros en este momento estamos produciendo más de 13 millones de dosis con las últimas adquisiciones de las moléculas que gracias a su disposición y gracias al empuje que estamos dando desde el motor fanoacéutico podemos colocar al servicio del pueblo zuliano y del pueblo venezolano como podemos ver acá hermano presidente esta es la línea de antipertensivo recordemos que ante el bloqueo económico y el cierre de varios laboratorios esto fue uno de los medicamentos que más demandaba del pueblo venezolano en el caso del Zulia tenemos esa enfermedad muy latente en el Zulia tenemos muchos enfermos de diabetes y también tenemos enfermos en la tensión quisiera dejar con usted al gerente de la planta el hermano ISEA para que pueda informarle de otros productos que estamos colocando en el mercado y la capacidad que hoy tiene el laboratorio de SEME Pharma para cubrir parte importante de la demanda del país bien agradecido por la atención ciudadano presidente nuestro saludo y nuestro de verdad agradecimiento por el impulso y el apoyo que ha dado al laboratorio de SEME Pharma como lo mencionaba el ciudadano gobernador la producción de nuestro laboratorio ha ido en crecimiento el año pasado hablábamos y cerrábamos con unas 52 millones de dosis ya hoy al cierre estamos superando las 72 millones de dosis lo cual ya nuestra meta va bien encaminada para el cierre del año de esas 72 millones de dosis 46 millones de dosis están marcadas en los nuevos productos que ya mencionaba el ciudadano gobernador es decir en el área de hipertensivos anti-semiante antibióticos que han venido potenciando nuestra oferta en el mercado y hoy actualmente ya en línea de producción para el estuchado blisteado tenemos alrededor de casi 14 millones de dosis que hemos fundamentalmente potenciado y para el desarrollo en cuanto al apoyo de los programas de la gobernación estamos superando ya para este momento también 52 millones de dosis que le llegan directamente al abuelo a la abuela a esa persona que de verdad necesita el medicamento que es la razón fundamental de nuestro trabajo y ya alrededor de unas 15 millones de dosis para el sector privado para todas las regiones entonces que nosotros estamos atendiendo si hermano presidente antihipertensivo antiglicemiante y la modalidad de sustituir esta cajita y este blister que usted ve acá que es importado la capacidad de hoy producir directamente en el laboratorio este envase al igual que esta unidosis única en el país hermano presidente desde el envase producieron en el laboratorio por supuesto hasta la fórmula es un antiparasitario de unidosis aquí lo tenemos distribuido en estas nuevas presentaciones para seguir garantizando optimizar maximizar y masificar como usted lo ha orientado por supuesto siempre reduciendo los costos operativos para garantizar mayor rentabilidad incluso desde el punto de vista de la inversión que tenemos en el laboratorio de Seme Faro hermano presidente agradecido por su apoyo bendiciones para usted y nosotros seguimos venciendo bueno un aplauso al Zulia cuando uno ve esto gobernador Omar Prieto es cuando dice el Zulia tiene con qué y si nosotros a las más de 400 empresas farmacéuticas le ponemos el hombro le damos la mano los ayudamos los apoyamos estoy seguro que con fuerza propia músculo propio como decía Tito capital músculo conocimiento y fuerza propia las 400 empresas del sector farmacéutico venezolana que todos tienen un nivel tecnológico bueno avanzado bueno van a poner la economía venezolana a valer es uno de los motores así definido uno de los motores y columnas diría yo de la vida económica del presente y del futuro podemos soñar ¿verdad? podemos soñar con producir todo lo que se necesita en Venezuela podemos soñar con eso que a mediano plazo estemos produciendo todo lo que necesita Venezuela ya hemos logrado con los datos que nos aportaban más del 90% de abastecimiento del mercado interno de medicamento casi un 95% de abastecimiento superamos la cuesta cuando se declaró la guerra económica contra el país dijimos la guerra económica le hace daño a todos cuando se tomaron las medidas de bloqueo y sanciones dijimos son medidas de bloqueo y sanciones para todo contra todo y también dijimos solo con trabajo con producción con crecimiento nosotros neutralizaremos la guerra económica y las sanciones y así ha sido así es y así será así que me atrevo a soñar en voz alta me atrevo a soñar con que el sector farmacéutico que viene abasteciendo el mercado interno produzca también las medicinas que necesita nuestro pueblo y que hoy no las producimos y me atrevo a soñar a mediano plazo que el sector farmacéutico pujante crece en la producción y se transforma en uno de los sectores exportadores para generar riqueza en divisas para el país ¿qué les parece? ¿les gusta la idea? ¿soñamos juntos? bueno nos toca trabajar con la producción la ciencia y el amor vamos hacia la Venezuela potencia con el trabajo el empeño la perseverancia vamos recuperando todo lo que tengamos que recuperar y con la unión con metas fijas compartidas entre venezolanos y venezolanas señor gobernador Héctor Rodríguez señora vicepresidenta Delsi Rodríguez con metas compartidas como venezolanos y venezolanas se los digo vamos a lograr el máximo desarrollo y rendimiento de la economía y todo esto lo hacemos para la vida de usted querida compatriota para la vida de usted querido compatriota pero sobre todo por la vida de nuestros niños y niñas hijos hijas nietos y nietas por ellos trabajamos en la Venezuela del siglo XXI en la Venezuela potencia a ellos dedicamos todo nuestro amor toda nuestra entrega y todo nuestro trabajo felicidades buen día motor farmacéutico misión cumplida y seguimos trabajando buen día felicidades muchas gracias vamos a dejarlo con la orquesta cañonero sabroso y un papurrí de parranda venezolana porque siempre la cultura y la música debe reinar en nuestras vidas hasta la victoria siempre que Dios bendiga nuestra amada Venezuela muchas gracias hasta pronto o luta que brilla en diciembre me oye el sol de un cañonazo con un alfembre y en diciembre se oye el sol de un cañonazo esta parranda que viva viene a dar un feliz año esta parranda que viva viene a dar un feliz año ¿qué pasó? al feliz año para ti un feliz año para ella un feliz año para todos un feliz año para ella un feliz año para ti un feliz año para ella un feliz año para todos un feliz año Esta es la parranda, que yo te decía, esta es la parranda, que yo te decía, que el farmacéutas con los farmacéutas esto florecía. Con los farmacéutas y con el presidente esto florecía. Con los farmacéutas y con los farmacéutas. Con los farmacéutas y con los farmacéutas. Con los farmacéutas y con los farmacéutas. Y el gobernador, la vicepresidenta, un saludo sincero y concilia un abrazo. Con los farmacéutas y con los farmacéutas.